Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Burak Deniz, respondió recientemente a unas. Declaraciones de su colega Kerem Bursini. Despertó un gran eco en el mundo de las revistas. Las declaraciones mutuas entre los dos jóvenes. Actores atrajeron la atención de los medios de comunicación y los aficionados. He aquí todos los detalles de este acontecimiento. Kerem Bursini y Burak Deniz. El interés del mundo de las revistas. Kerem Bursini y Burak Deniz son dos nombres. Importantes que se exponen con frecuencia. A las comparaciones del mundo de las revistas. Debido a sus edades y carreras como actores similares. La relación del dúo y las comparaciones. Entre ellos atraen la atención de los medios de comunicación. Explicación de Kerem Bursini. Kerem Bursini habló de su relación con Burak Deniz durante una entrevista. El actor dijo. Burak y yo somos buenos amigos, pero no tenemos previsto trabajar juntos. Ambos queremos participar en proyectos por separado. Afirmó. Las declaraciones de Kerem Bursini subrayan. Que la relación entre los dos actores está orientada a la cooperación. Respuesta de Burak Deniz. Tenemos cero ego. Burak Deniz respondió a las declaraciones de Kerem Bursini y dijo. Tenemos cero ego. Puede que ambos prefiramos participar en proyectos separados, pero eso no perjudica nuestra amistad. Cuando queremos cooperar, siempre estamos abiertos, afirmó. El joven actor destacó la sinceridad y amistad de su relación. Ambos actores hicieron hincapié en el respeto mutuo y la profesionalidad en sus declaraciones. Las declaraciones del dúo fueron recibidas positivamente por los medios de comunicación y los fans. Se apreciaron los enfoques maduros y la amistad sincera de Kerem Bursini y Burak Deniz en el mundo de los negocios. Las declaraciones de Kerem Bursini y Burak Deniz despertaron gran interés en el mundo de las revistas. La amistad del dúo, sus posibilidades de cooperación y sus planteamientos maduros se han convertido en un tema seguido de cerca por los medios de comunicación y sus fans. Las declaraciones mutuas de Kerem Bursini y Burak Deniz destacan como un acontecimiento importante que atrajo la atención de los medios de comunicación y del mundo de las revistas. La amistad y profesionalidad del dúo demuestra que los jóvenes talentos mantienen una relación positiva entre ellos. Adiós.